Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo video del Fortnite Battle Royale En esta ocasión gente os traigo el video de como conseguir un ala delta totalmente gratis de Star Wars Que llegará próximamente en el Fortnite, de hecho llegará mañana, en el día de mañana, el día 14 Con todo el evento de Star Wars y llegará totalmente gratis para toda la gente que esté presente En el nuevo evento de Star Wars que tendrá lugar mañana en carretes comprometidos a las 8, 7 y media hora española Así que como siempre gente antes de continuar con el video os tengo por aquí el código del canal Si os gusta el video o ese es el video de información pues por favor dejad vuestro like, suscribiros al canal y compartirlo Así que bueno, vamos al día, el ala delta es este, como veis pues debajo ya nos indica que el ala delta va a llegar gratuitamente La verdad que es un pedazo de ala delta, como veis pues es una ala delta de Star Wars Y aquí tenemos el trailer que ayer se anunció Bueno gente pues este trailer que acabáis de ver es el trailer oficial que ayer presentó Fortnite en los Games Awards Entonces como habéis visto pues únicamente para conseguir este ala delta nos pide mañana en el día del evento Que como todos sabéis pues bueno pues tendrá lugar aquí mismo en carretes comprometidos De hecho ya ha cambiado todo, está preparadísimo para que tenga lugar aquí pues la presentación de la escena inédita de la próxima película de Star Wars Así que es tan sencillo como mañana en el día del evento de Star Wars estar aquí presentes Encender nuestra Play, nuestra Xbox, nuestra Switch, donde estéis, su ordenador Porque este regalo es para todo el mundo, incluye todas las plataformas Entonces únicamente tendremos que venir aquí mañana, tendremos que ver el evento durante los 10 minutos Y supongo que después de ver el evento va a ocurrir alguna cosita Y supongo que tendremos el ala delta ya desbloqueado Toda la gente que hayamos estado presentes en el día de mañana Así que sobre todo chicos, mañana que ya sé que muchos pues no queréis perderos el evento Que la verdad que cuando Fortnite hace un live event de estos, la verdad que se le ocurra muchísimo No podéis perderoslo porque os van a regalar esto encima de gratis Así que ya esto es un pedazo de ofertón Así que nada, simplemente era para informaros de esto Perdonadme por mi voz, aún estoy bastante chunguillo A ver si con suerte para mañana pues ya tengo la voz mejor Y podemos hacer un directito hermosito con todos vosotros viendo el evento de Star Wars Y también aprovecho para comentaros de que ha salido en la tienda pues todos los artículos de Star Wars Y deciros que está brutal la tienda Hay las skins de Rey, la skin de Finn y también la del Seed Trooper El patrullero este rojo que estáis viendo Aparte de un nuevo gesto y bastantes picos nuevos de Star Wars Así que si podéis, gente, ya sabéis Compraros algo porque mañana hay que venir de Star Wars Y podéis pues hacerlo con el código ROES Con dos ss y t Y si no, pues nada chicos, a disfrutar Que mañana se vienen cositas muy pepinas Un saludito y nos vemos, chao